Tratando de empezar ahora a las 12, arrancamos a entrenar, así que bueno, hasta las 9 de la noche tenemos, porque hacemos un turno ahora y un turno a la noche. Roberto, bueno, ¿es una modalidad que ya se venía implementando o se ha implementado ahora bajo tu dirección técnica? No, porque pasa que algunos chicos no pueden venir a las 12, entonces van a la noche, por eso los que vienen en la mañana no van a la noche. Ah, en doble turno, digamos. Sí, no es un doble turno, sino que bueno, como hay gente que trabaja en el campo, hay gente que no puede ir al mediodía, va a la noche. Roberto, bueno, ¿cuáles son las expectativas? Se ha terminado el torneo de apertura, lograron un importante empate, nada menos que ante el Everton, que tiene un interesante equipo, y cómo viene todo para el domingo. Sí, realmente lindo el empate porque es un buen equipo, hay jugadores, tiene jugadores muy interesantes, el Everton, y acá nos falta, bueno, conocernos más, encontrar sociedades dentro de la cancha, nos hace falta que vengan malos chicos del Río Cuarto, están bajando tres veces a la semana, martes, miércoles y jueves, porque no hace falta empezar a encontrar el equipo. Roberto, bueno, si tenemos que hablar netamente de algún jugador que se pueda sumar, recién me decían que son tres la posibilidad de refuerzos. Sí, volvió Maxi López, te acordás, Roque, ya jugaba en San Martín, volvió, viene Lolo López, bueno, está Coqui de Santo, viene un chico Facundo Oviedo, bueno, ese todavía no ha arreglado con el club, y hay algunos jugadores en vista, así que un refuerzo más al Martín va a traer seguro, que vendría la semana que viene. Lolo López, ¿de dónde proviene? Lolo López, ahí de Río Cuarto, puede jugar doble 5, enganche, es un hombre ya de experiencia, es un muy buen jugador, debe venir, o sea, él viene de Alberti, pero tenía el pase en su poder, así que viene libre a San Martín. ¿Cuál es el puesto que usaría? Doble 5 o de enganche, es un jugador muy técnico, un zurdo, ya lo vas a ver, seguro que no te acordás de él, pero un morocho, un flaco alto, una técnica muy buena, esos jugadores, viste, juegan a uno o dos toques, que él nos está faltando para darle volumen de juego al ataque de San Martín. Claro, y justamente se sumaría con Matías Gómez, y bueno, también con Ricky Molina por derecha. Claro, Matías Gómez, Ricky Molina, estamos viendo a este chico Oviedo, a ver si Lolo lo va a dejar acá o no, si arreglan económicamente, algún refuerzo más que va a llegar seguro, y bueno, sí, y después, bueno, estamos esperando la vuelta de Barrasa, estamos esperando la vuelta de Pipero Vea, que él tiene muchos días todavía, le falta bastante todavía a Garay, a Marquitos Garay, que recién está empezando a trotar despacito, y bueno, recuperando a todos los muchachos que están lesionados. Los chicos que recién nombraste como refuerzo, estarían ya para el domingo, hay que esperar algo más. El domingo, seguro que, si Dios quiere, que esté Lolo López, el otro muchacho, si viene, seguro que va a venir recién para el otro partido. Roberto, como siempre, gracias, y bueno, lo mejor de la suerte en este torneo clausura, porque sé que estás armando el equipo, vienen dos refuerzos que tienes que adaptarlo al juego que ya tenía San Martín. Sí, sí, hay que ver el mejor sistema, hay que trabajar mucho en estas dos semanas para ver el sistema, porque ya empieza, tenemos dos partidos muy duros de visitantes, empezamos con Toro, después vamos a San Pacho, la zona sur y la zona norte, por lo que estoy viendo, son las más duras, la zona centro ha quedado un poquito más liviana, pero la zona son, va a ser durísima, viendo los refuerzos de todos los equipos que están en la zona nuestra, realmente, bueno, hay que prepararse muy bien, buscar el cero en nuestro arco y, te acordás, el equipo mío, con el travesaño, bueno, hacer una buena campaña, tratar de llegar a otro torneo, me gusta jugar a otro torneo de otro nivel, pero bueno, después es muy costoso y han cambiado los números, pero lo importante es que los chicos estén contentos, que se armen un buen grupo y tratar de luchar arriba, dentro de lo posible, porque los otros también juegan y no es tan fácil, es fácil decirlo de boca para afuera, pero bueno, no, sí, trabajar un equipo corto, bien trabajado, que sepan lo que uno quiere dentro de la cancha y ojalá que lo logremos. Sí, además un torneo, que vos decías, muy parejo, una liga muy pareja y si no vemos lo que fue el torneo de apertura, ¿no?, cómo terminó con los cuatro, incluido Riveros, por lo menos hasta la última fecha, tenía también posibilidades, muy parejo. Sí, sí, realmente muy parejo y por lo que vimos hay equipos muy, muy duros y en la zona nuestra, tanto Zampacho, Beirano de Maquena, Beirano tiene muy buen equipo, está el Toro, que va a traer sus refuerzos, nos han dejado a Juventud Unida, que ya llevó tres refuerzos, Everton llevó a Leyen Salinas, que no conocemos, no, no, sí, realmente va a haber lindos partidos y va a ser muy dura la zona.